Hola, hola a todos los ICGs, qué maravilla estar con ustedes nuevamente acá en vivo y en directo. Y me encantaría que cuando vayan conectándose, cuando empiecen a vincularse en esta transmisión en vivo, me encantaría que me saluden y me dejen saber que están acá. Y de todas maneras, si cuando se unan no estamos en vivo, pues igual déjenme un saludito para saber que estuvieron por acá viendo esto. Perfecto. Bueno, ¿qué les quiero compartir y la razón por la cual salgo al aire en este momento? Fíjense que ayer quedé muy impactada, teníamos una clase en vivo, una sesión en vivo del Club de Impacto Exponencial. Y bueno, para contarles y ponerles un poco en contexto lo que les voy a compartir, nosotros creamos una iniciativa que se llama el Club de Impacto Exponencial, donde lo que buscamos es profundizar en nuestro entendimiento de nosotros mismos, de la vida, de los principios que rigen todo. Y queremos profundizar en eso, solidificarlos, a tener algo que, como una continuidad al programa, pero también un espacio que puede ser paralelo para profundizar en todo esto. Y con un énfasis muy importante en cómo generar impacto, cómo usar lo que sabemos, lo que vemos, para generar impacto en la vida de otros. Y también para darles herramientas concretas a las personas que dicen, mira, a mí me interesa generar ingresos con el coaching, generar una, digamos, negocio alrededor del coaching y por qué no. Digamos que eso es, por ejemplo, lo que yo hago a través del ICG, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata el club, son misiones, son material que compartimos, es como, algunos lo toman como la parte de educación continuada de su entrenamiento y otros lo toman como un complemento paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estábamos hablando ayer porque lo que hemos venido haciendo es un caso de estudio de la vida real y es que hemos tomado a Patti Martínez, que muchos de ustedes la conocen porque ella es una de las personas que hace los conversatorios, una de las personas que hace los practicums, una mujer espectacular, con un corazón enorme, con una coach, con mucha experiencia. Entonces, dijimos, y con una intención muy clara de impactar, de impactar la vida de otros y con una intención muy, muy clara también de decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto profesionalmente, es decir, quiero ganar dinero. ¿Y por qué no? Si nosotros estamos contribuyendo algo de valor que tiene el potencial de transformar la vida de las personas, ¿por qué no poder vivir de ello, económicamente hablando? Entonces, hemos empezado un caso de estudio donde tomamos a Patti desde el principio, de, bueno, ven y chequeamos qué has visto tú de este entendimiento, cómo lo has vivido, para empezar a construir, llamémoslo así, tu producto. Porque, ¿tu producto qué es? ¿Tu producto es algo? Por ejemplo, si yo estuviese vendiendo esto, mi producto es algo que yo tengo clarísimo qué es, para qué sirve, y puedo decirle a la gente, mira, si tú estás buscando cómo comunicarte, cómo esto es lo que te sirve. Entonces, primero tenemos que tener mucha claridad en cuál es nuestro producto, qué es lo que tenemos para ofrecerle a las personas que nos están, a las que les queremos llegar. Y hay algo fundamental y es poderlo plantear, no en nuestros términos, no en lo que nosotros hemos visto, no en lo que nosotros creemos que es importante. Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo un iPhone y este iPhone, si me lo fuese a vender, probablemente uno de los ingenieros que lo hizo, que lo diseñó, le diría, es que tiene un circuito basado en esto y lo otro, que tiene un potencial de transmisión de datos, de no sé qué cosas, y qué hace la sitio, bla, 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 bla. Y a él le parece que eso es lo máximo. Pero si me lo viene a ofrecer a mí así, yo no voy a conectarme con ese mensaje. Ese mensaje no es un match, no encaja con mi vida en este momento, porque yo que estoy buscando, el beneficio concreto que esto me va a traer. El cómo lo hace ya se queda en un tercer, cuarto, quinto plano. Pero lo primero que me va a llamar la atención y lo que yo tengo que ser capaz de comunicar, de transmitir a las personas a las que quiero impactar es cómo lo que yo tengo para ofrecerles le va a tener un beneficio concreto, tangible para sus vidas. Y eso lo tienen que saber en sus términos, ¿de acuerdo? Yo puedo decir, por ejemplo, alguien decía, bueno, ¿qué tienes tú para ofrecerle a la gente cuando quieres hablar de coaching? Entonces decía, no, que la gente se dé cuenta de la naturaleza de pensamiento. Eso no es un beneficio. Eso no es un beneficio, es el cómo. Eso es un descubrimiento nuestro. Pero, ¿para qué le sirve a una persona de afuera, a la persona con la que yo quiero interactuar, para qué le sirve? Entonces yo digo, ah, si yo estoy, quiero trabajar con empresas, por ejemplo, y yo puedo, o la empresa, ¿cuál es el problema que tiene? ¿Qué es lo que quiere solucionar? Y dice, mira, bajo nivel de pertenencia de la gente, una alta rotación de personal, bajo nivel de cumplimiento de metas. Yo digo, ah, tú tienes un equipo, por ejemplo, que tiene un bajo rendimiento. Yo digo, yo tengo algo para compartir contigo que les va a ayudar a entender su funcionamiento y gracias a eso ser más productivo, gracias a eso sobreponerse a sus limitaciones, gracias a eso cambiar su mentalidad por una mentalidad para producir resultados efectivos. Entonces, ah, yo no le voy a hablar de mente, de principio de conciencia. No, no, no. Porque la persona no me va a entender. Pero si yo le hablo a la persona, mira, yo tengo algo para que tú puedas, para que tu equipo pueda mejorar su rendimiento de manera sostenible, de manera efectiva, de una manera que no les cause más traumatismos, de algo que tú puedas medir específicamente por desempeño. Ahí sí. Entonces, ¿cómo tomamos lo que nosotros hemos visto tan importante y tan poderoso ya en nuestro entrenamiento y lo planteamos en una forma específica, concreta y atractiva? Porque si no lo hacemos así, no vamos a poder impactar a los demás, porque estamos hablando un idioma diferente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tomamos a Patti, que desde el principio con las misiones del club, dijimos, bueno, las misiones del club han ido construyendo sobre eso, clarificar, profundizar, solidificar, para al final del día, tener una oferta muy atractiva para poder impactar la vida de la gente. ¿De acuerdo? Entonces, ayer estábamos hablando precisamente de este tema, de lo importante que es salirnos de nuestro mapa mental, llamémoslo así, y ponernos literalmente, no literalmente, pero figurativamente en los zapatos del otro, para poder entender su mundo y poder hablar su idioma de tal manera que le interese lo que tenemos para ofrecerle. Eso es vital. ¿De acuerdo? Bueno, no solamente en el negocio de coaching, sino en cualquier emprendimiento. Entonces, requiere que dejemos un poco de lado lo que damos por cierto de lo valioso que es este entendimiento y empecemos a pensar en términos del otro. ¿De acuerdo? Entonces, esta conversación fue bastante interesante, nos abrió la luz en muchos sentidos, Patti compartía que, digamos, que volver a retomar ese tipo de cosas, digamos, que le clarificó muchas cosas, le clarificó muchas cosas y a la vez le permitió darse cuenta esos vacíos que podía tener para ser efectiva en su misión de impactar, de impactar al otro, ¿no? Y, bueno, a los que están en el club, ya estamos publicando esa clase. Tienen el caso de estudio que ya esta es nuestra tercera o cuarta sesión. Tenemos la próxima sesión, la próxima semana, el jueves, a la misma hora. Entonces, los que hacen parte del club pueden de una vez agendarse. Y los que no hacen parte del club, quieren saber de qué se trata, quieren profundizar en el tema, pueden ir a www.cursosparacoaching.com, nuestro dominio grande, cursosparacoaching.com, slash club. Puedes enterarte de qué se trata y, además, puedes empezar, puedes chequear, puedes darle la oportunidad. El primer mes creo que vale solamente un dólar. El primer mes es para que tú te des cuenta si es lo tuyo, si te puede servir este programa que estamos realizando con Gabriela Maldonado, Luis Chacón y yo. Y, bueno, ya para cerrar, ¿saben qué me llamó también la atención? En el club, otro de los miembros del club, muchos de ustedes lo conocen y lo han visto en Facebook, es Moisés. Moisés, que es un compañero nuestro que vive en Venezuela y, pues, todos sabemos que la situación en Venezuela es una situación bastante complicada, bastante retante. Y él nos compartía cómo había realizado un taller y me impactó fue la expresión de creatividad a través de Moisés. Perdón. La creatividad a flor de piel en el sentido de que se inventó una promoción, por ejemplo, que decía, ya no me acuerdo cuánto era, creo que por 50 dólares o lo que es, era 3 mil bolívares o algo así, que valía la boleta, por una boleta podían entrar 3 personas. Entonces, el cómo él empezó a inventarse cosas, no solamente de mostrarle el valor a la gente de lo que iba a obtener en su taller, pero además el inventarse cosas para, ¿para qué? Para impactar más gente. Entonces, yo hago una promoción donde digo, y nosotros algunas veces lo hemos hecho, si ustedes se dan cuenta que yo digo, bueno, si va una persona vale 15 de dólares, si van dos vale 20, pues, la persona va a preferir, ¿qué? Comprar la doble, por ejemplo, o algo así que uno diga, mira, 50 dólares o 30 dólares vale la asistencia o lo que sea, no importa la cifra, pero la asistencia a tres personas y cada asistencia individual vale 25 dólares. Algo que uno diga, claro, lo tiene, vamos con tres personas. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos multiplicando el impacto. Y a mí me fascinó la historia de Moisés porque uno dice, si tenemos a alguien que está en un país en unas condiciones terribles, que están sin dinero, muchísimas, muchísimas personas están sin dinero, no hay capacidad de consumo, la gente ni siquiera, mucha gente ni siquiera tiene electricidad y este hombre siguiendo su misión, siguiendo su intención de impactar a la gente, se empieza a inventar cosas, no se queda quieto, empieza a moverse, empieza a decir, bueno, venga a ver. Yo dije, esto es un ejemplo para todos, en especial aquellos que vivimos en sitios donde las situaciones no son tan complicadas. O sea, mi punto es, si Moisés logró el sacar un taller, el lanzarse al agua, el seguir su intención de hacer la vida, de hacer la diferencia en la vida de los demás y contribuir en la vida de los demás y lo logra en un país con las condiciones como Venezuela, imagínense, esa expresión de la creatividad de que es posible, claro que es posible. Entonces, ¿cuál es tu misión en este momento con lo que estás aprendiendo? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué quieres tocar? ¿Qué necesitas hacer para eso? Que la creatividad y esa inspiración empiece y siga fluyendo para ello, para compartir lo que has visto de valor en términos de las otras personas, tocar la vida de las otras personas y hacer la diferencia que siempre hemos hablado que queremos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería compartir con todos ustedes. Qué maravilla todos los que vengo en vivo. No sé si tienen alguna, voy a quedarme un par de minuticos acá, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud, comentario, algo que quieran hacer en vivo. Los que les interese profundizar más en el tema del club, vayan a www.cursosparacoaching.com. slash club y ahí se enteran de qué se trata y aquellos que no sean miembros pueden aprovechar que el primer mes es solamente un dólar lo que tenemos al aire para que puedan aprovechar, se enteren de qué se trata. Esto es uno de los servicios complementarios que tenemos en el ICG. Entonces, sí, efectivamente acabo de chequear www.cursosparacoaching.com slash club y ahí sí, inicia por solo un dólar el primer mes el primer mes se paga solamente un dólar y ahí puedes chequear si es lo tuyo, si es lo que te interesa, si lo es viable para ti, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parece ser que no tengo preguntas ni comentarios. Muchas gracias. Hola, Johnny. Claro que sí, Johnny. Muy bueno para mí, parece a mí. Hola, Jenny Hansen, de Anora, Vilma, Fesnan, qué gusto. Carolina, Nicuez, de Patricia, qué gusto. Carlos Alberto, Reina, hola, doña Reina, hola, Patricia León, qué gusto saludarte. Hola, Reina, cómo vas, y Cela Giraldo, también qué maravilla. Bueno, bueno, para mí es un gusto estar con ustedes, ojalá que esto sea y haya sido útil. Y bueno, mil gracias por hacer el ICG posible, por estar con nosotros, por, bueno, y síganos en la página pública de Facebook, ahorita que voy a salir en un rato al aire por allá también a invitar a la gente que todavía no sea vinculado con esta conversación, para que lo hagan y tenemos un, estamos con un webinar al aire bastante interesante, entonces si tienen gente que quieran invitar también, vayan a la página pública de Facebook, la página de cursos de coaching ICG, cursos de coaching ICG debe ser la página y bueno, y nos vemos ahí también. Muchas gracias, Pilar, por ahí me estuvieron hablando de un tema muy chévere que estás haciendo con Carmenza, me emociona mucho, hola Edwin, gusto saludarte también. Bueno, creo que eso es todo, señoras y señores, gracias por estar aquí y los dejo para que terminen de tener un día espectacular y seguimos conectados. Gracias, chao.